Bueno, ya conmigo Ladis Mirguerra, quien es actor de La Guerrilla de Teatreros. Bienvenidos, gracias por llegar. Y sabemos que vienes en representación de La Guerrilla, no solamente como actor, sino también como director en funciones del espectáculo que va a estar sesionando próximamente. Háblanos del espectáculo y de esta experiencia ahora en la ausencia del maestro René Reyes, que sabemos que anda de gira por fuera del país. Bueno, muy buenas tardes ante todo a todo el público de los televidentes y agradecerte Alain por la invitación de estar acá para explicar lo que vamos a estar desarrollando este fin de semana en la Sala Teatro José Joaquín Palma con nuestro espectáculo Sonrisa Mágica. Sonrisa Mágica. Cuando decimos Sonrisa Mágica, esto me suena a variedad. Es risa, pero también magia. ¿Qué elementos tiene por dentro? Bueno Alain, te diré que esto es una idea que realmente surgió hace mucho tiempo y el maestro René Reyes, conjuntamente con algunos actores del grupo, nos dedicamos a desarrollar este espectáculo para que, un espectáculo que está dirigido a la familia, a la familia de gran, porque como ya sabes la guerrilla recorre toda la provincia y principalmente las montañas. Entonces, cuando las personas acuden a donde la guerrilla está, van en familia. Entonces, no solamente cuando trabajamos para los niños debemos pensar específicamente en los niños, sino también en quienes los acompañan y los llevan a ver nuestro espectáculo. Por eso, este espectáculo dirigido a la familia es para que disfruten y, por supuesto, ellos sean los que lleven la voz cantantel y los conductores. Son prácticamente los protagonistas. Los protagonistas. Ustedes son unos moderadores de la alegría. Moderadores de la alegría, exacto. Correcto. Ahora, quisiera que nos hablaras de lo que tiene por dentro desde el punto de vista actoral. ¿Qué personajes tiene? Porque sabemos que hay uno por ahí que quiere aparecer. Está hace rato queriendo entrar en el set. Sí, él es un poco activo. Pero bueno, Alain, en el espectáculo estamos dos actores de la guerrilla. O sea, una actriz y un actor. El actor soy yo, la 10.000 guerras, que interpretó el personaje del clown Turrón. Y Yamilka Castro Alarcón, que en este caso es la payasita paletilla. También están invitados al espectáculo dos amigos que realmente lo llevamos en el corazón porque mucho tiempo acompañaron a la guerrilla en muchas actividades. Antes de ellos incorporarse donde están hoy. Esa parte la voy a dejar. Que serían el amigo Iván, que hace magia también, es clown. Y por supuesto, ese personaje que está por ahí, que no lo veo. Bueno, pues que aparezca. Pues que aparezca porque ya es hora de... Ah, pues mire, si usted lo tenía. Usted lo tenía detrás. Bueno, aquí está el payaso barbarito. Un aplauso para el payaso barbarito. Para Alejandro Reyes. Bienvenido. Ey, 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 siéntate que estamos frente a las cámaras. Sí, a ver, sí, sí, porque es que estamos escasos de pelo. Sí, sí, claro. Parece que hoy nos combinamos para... Así mismo. Bienvenido, barbarito, bienvenido. Qué placer, hermano, que estés con nosotros. Y quisiera entonces que con esta presentación que ha hecho la de Esmir, nos cuentes de qué te trae por Bayamose. ¿Quién te invita sabiendo que surges de la guerrilla de teatreros y una vez más estás, a pesar de que estás ahora estudiando en La Habana? Bueno, para mí es un honor porque siempre he querido trabajar para... Para esta, mi ciudad, donde yo nací. Sí. Donde yo me crié toda la vida. Y entonces, llevando ya, que estoy en mi segundo año, terminé mi segundo año allá en la escuela de teatro. Sí. Vengo de vacaciones y siempre vine, junto con Iván, vine con la añoranza, el deseo de trabajar para el público Bayamés. Y que la humedad se en general. Y justamente con la guerrilla, que es de dónde vienes. Exacto. Y entonces, empezamos trabajando, haciendo unos pequeños proyectos con Artes Escénicas. Nos hablaron de que nos presentáramos en el Cine Céspedes, junto con el Circo Manzanillo, que fue ayer. Sí. Y nos presentamos. Y entonces, ahí mismo me avisaron que se presentaba el compañero con su espectáculo. Sí. Y nos invitaron, y eso fue un orgullo, bueno, me puse feliz, porque dije, bueno, voy a trabajar para el público de niños, que siempre he querido trabajar. Para el público que tiene la guerrilla. Entonces, ¿qué realizas dentro de este espectáculo? ¿Qué haces como tal? ¿Has puramente arte de clown o también interactúas con el público oralmente? Sí, nosotros traemos un espectáculo, o sea, aparte de un espectáculo, traemos tres escenas de un espectáculo que fue evaluación del segundo año, del primer semestre del segundo año, de nosotros, que es Charibari. Una obra escrita por el maestro Parra. Que además, que quisiera que me hablaras de Parra, porque sé que también formas parte del teatro de Parra en La Habana. Sí, nosotros somos seis estudiantes. Nosotros los seis estudiantes trabajamos en... En teatro tuyo. Colaboramos junto con teatro tuyo. Nos dan ese privilegio porque ya al ser ellos nuestros propios profesores, los mismos actores de la compañía son nuestros propios profesores. Ellos nos dan esa posibilidad de actuar frente a un público, o sea, de que no sea la típica evaluación. Solamente la teoría. Si no, a la práctica, ya hay que llevarla a la práctica. ¿Cuándo te gradúas entonces? En marzo de la que viene. Bueno, pues mucho éxito para ti, sobre todo en la presentación. Vamos a repetir rápido, Ladisvir, el horario y la fecha de la presentación. Bueno, el horario es 10 de la mañana, estaremos presentándonos viernes, sábado y domingo 10 de la mañana en la Sala Teatro, así que ya lo saben, a todo el público y por supuesto a la AIN si quieres ir por allá a reirte un poco con el payaso barbarito. Claro que sí, inquieto además. Así que ya saben, los invitamos y los esperamos a todos por allá. Bueno, muchísimas gracias a los dos, felicidades y al maestro René que está lejos ahora por lo que llegue el cariño desde acá.